Hola, ¿me puedes explicar por qué estás protestando? Nosotros acabamos de tener un acuerdo con todos los sindicatos a nivel nacional porque coincidimos en que se violentaron todas nuestras tablas salariales. En el caso de la UCB, los beneficios socioeconómicos en su totalidad han sido desconocidos y pretenden aplicarnos unos criterios que desmejoran sustancialmente a los trabajadores universitarios. ¿Cómo te afecta eso a ti personalmente? Me afecta a mí y afecta al patrimonio de mi familia. ¿Cómo? Porque en la medida que mi salario se ve totalmente disminuido, a pesar de estar en un rango profesional, no tengo cómo cubrir los gastos necesarios. ¿Como por ejemplo cuáles gastos? La educación de mi hijo. Por ejemplo, yo en este momento no te lo puedo mostrar, pero anda con los zapatos rotos. Su actividad deportiva, que es el fútbol, no hay suficientes recursos para comprarle la dotación porque la dotación es bastante elevada. Las meriendas dejan de consumirla, ya no la pueden llevar. El llevarlo al médico es muy costoso. La posibilidad de ir al clínico universitario es prácticamente anulada, visto que el clínico también está en una crisis de carácter humanitario. Y ahora, tú sales a protestar por tus derechos y te encuentras con este piquete a la guardia. ¿Cómo te hace sentir? Es inexplicable totalmente. Es una desproporción del Estado hacia los ciudadanos que tenemos el derecho a la protesta. Pareciera que estamos en un Estado de facto, cuando el gobierno desconoce los derechos constitucionales y arremete contra nosotros con toda la fuerza del Estado, viendo que el país está en el piso y estas medidas están contra unos universitarios que estamos protestando por nuestros derechos, por nuestros derechos laborales que costaron sangre y sudor y cruzó sangre de personas que murieron por la defensa de los derechos que nosotros hoy estamos protestando.